World Vision presenta A sus 12 años, Jefferson vive la pasión del fútbol desde su escuela. La pelota, sus amigos, los jugadores y partidos de la Liga Nacional son la distracción en sus recesos. Bien emocionante por ver a los jugadores, gritarles que echen ganas y que echen los goles. ¿A quién alirás del equipo nacional? A la Alianza. ¿A quién? A Fito Celaya. Este pequeño que pasa por sexto grado en el Centro Escolar República de El Salvador es uno de los beneficiados del programa Vive Fútbol de Pepsi, donde le enseñaron valores como respeto, tolerancia, amistad, trabajo en equipo y liderazgo. Nos cuenta que no es ni la sombra de lo que era antes. He mejorado la disciplina, el respeto, la amistad. Así como el pequeño Jefferson, son cientos de niños junto a sus familias los que se han beneficiado del programa Vive Fútbol, una estrategia de la Liga Pepsi para aprender sobre los valores aplicados en el fútbol. Así nos cuenta Emilio Pedroso, director del programa. Y lo que queremos buscar básicamente es acercar mucho más, sobre todo a los niños que son las nuevas generaciones de aficionados y a sus familias a poder disfrutar el fútbol siempre en una sana convivencia y sobre todo eso no pudiendo regresar la familia al fútbol, que es lo que se ha perdido en los últimos años. Desde hace dos años implementa este programa, pero ¿cómo funciona? Vive Fútbol se implementa en la escuela, creando un taller deportivo por tres meses, en donde un equipo de entrenadores transmiten valores a través de un programa de enseñanza de fútbol. Durante sesiones se facilita un encuentro entre niños y los jugadores de la Liga Pepsi. Nosotros en algunos grupos que sentimos que hay que reforzar un poco más, tal vez se hace un poco más teórico y siempre esa teoría se pone en práctica con ejercicios deportivos. Ricardo es el director del centro escolar y nos cuenta que el programa ha cambiado la vida de los más de 200 alumnos, sobre todo a través de las clínicas deportivas que implementa Pepsi con el programa. Es un programa muy recreativo, muy cultural, porque aparte del fútbol, de muchas actividades deportivas se practican muchos valores. Fito Salúm es el presidente de Pepsi y es el creador de esta iniciativa, donde se invirtió a la fecha más de un millón de dólares. Nos explica que la idea es que las nuevas generaciones y sus familias tengan una idea diferente de este tipo de deportes, luego de los escandalosos casos de amaño en el fútbol nacional. Entonces el primer reto que nosotros tuvimos como Pepsi es tratar de contribuir trabajando juntos con los nuevos directivos de la Liga en su momento, de volver a recuperar el fútbol ante la mente y el corazón, no solo de los niños, sino que de todo el público salvadoreño. Habíamos llegado a un punto bajo de asistencia a los partidos de fútbol, precisamente como un rechazo que había en ese momento por parte de la sociedad. Salúme dice que el fútbol es cuestión de actitud y valores, por lo que quieren implementarlos en las escuelas con el programa. Una persona con valores antes se muere de hambre que traicionar sus principios. Entonces el fútbol te enseña el trabajo en equipo, te enseña a respetar a los demás. Tú no puedes salir adelante en el fútbol si no respetas las reglas, si no cometes faltas, si no te comportas dentro de los parámetros que te permite. Te enseña a seguir las leyes. A la fecha son cuatro escuelas las impactadas por el programa, de preferencia aquellas cercanas a estadios más importantes del país. A futuro se espera que Vive Fútbol, cuyo éxito se mide con las cifras educativas de los centros escolares, se implementen en dos escuelas más, antes de finalizar 2019. Revisemos algunas cifras importantes de este programa Vive Fútbol, que impulsa a Pepsi a través de su programa de responsabilidad social empresarial. Y es que cuatro es el número de escuelas beneficiadas. 650 son los niños y niñas que se han visto beneficiados con los talleres deportivos. 5 mil son los pequeños que han visitado un estadio por primera vez. Y un millón de dólares es lo que ha invertido Pepsi desde 2006 a la fecha, año cuando se creó el programa que se implementa en las escuelas ubicadas cerca de los principales estadios del país. Pero Vive Fútbol no solo se implementa en las escuelas, también se está ejecutando en los estadios importantes de nuestro país, tal como lo observamos en las estadísticas. El programa crea una experiencia positiva de los partidos de la Liga Pepsi con algunos alumnos de centros escolares públicos y sus familias. Los grupos asisten a los encuentros principales futbolísticos y los niños participan en la ceremonia de inicio, creando una conexión entre niños y futbolistas. Y a continuación revisemos qué hacen las empresas en cuanto a buenas prácticas. Y vamos a comenzar en España, específicamente con la empresa Telefónica. Y es que lanzó con éxito su primera emisión de bonos verdes por mil millones de euros a un plazo de cinco años. La operación, que también es la primera que se realiza en el sector de las telecomunicaciones, se produce después de la presentación al mercado del marco de financiamiento sostenible de la compañía. Se trata de la primera emisión de una compañía española en 2019. Y como parte de su programa de responsabilidad social empresarial, Grupo Bimbo, puso en marcha la edición 2019 de Futbolito Bimbo. Desde sus inicios, hace 55 años, este campeonato tuvo como principal meta construir desarrollo integral de la niñez, promoviendo la actividad física, combinada con el estudio y la correcta alimentación. Pero para 2019, la empresa busca dar un giro y está creando, agregar materias como la tecnología y valores, en los que se destaca la tolerancia, respeto, trabajo en equipo y responsabilidad. Y finalizamos hablando de la aerolínea Aeroméxico, porque está volando verde como parte de su compromiso con el medio ambiente. Hablamos de una iniciativa donde este año se invertirán miles de dólares con la idea de contribuir al desarrollo sustentable al incorporar mejores prácticas en sus operaciones, como por ejemplo utilizar combustible bajo en contaminación. Aeroméxico trabaja su estrategia de RSE en cuatro pilares. Sustentabilidad ambiental, responsabilidad con los clientes, práctica del negocio responsable y relación con la comunidad. Bueno, con esta información cerramos la sección de Hechos RSE. Regreso con ustedes a los estudios. Buen fin de semana. World Vision presentó World Vision Gracias por ver el video.